hola cómo estáis espero que muy bien hoy es lunes y bajo en calorías hoy os vengo a hablar de alimentos que nos ayudan a quemar grasa si hay alimentos que nos ayudan a quemar grasa entonces una pequeña lista que os voy a dar de muy poquitos pero son muy importantes muy importantes la semana pasada yo os hablaba de la vitamina b12 y de la importancia que tenía la vitamina b12 la vitamina b12 aparte de eso tiene otra cualidad tiene la cualidad de convertir la grasa blanca la grasa blanca en energía eso nos mantiene como más activos más energéticos pero nos está quemando la grasa qué tenemos que hacer como para poder activar eso ejercicio por eso hay tantas dietas proteicas y chicos que están tomando proteínas o vitamina b12 como complemento alimenticio para ayudarse a una dieta si la cogemos de origen alimenticio es mucho mejor que si la cogemos de complementos alimenticios esto es para cuando realmente una persona lo necesita la vitamina b12 se absorbe mejor si no tomamos antiácidos hoy tengo ardores y tal bueno pues esto hace que nos absorba bien la vitamina b12 tenemos la vitamina b12 que es de origen animal porque aunque sí que la encontramos en algunos alimentos ya os dije que había algunas por ejemplo las legumbres tienen vitamina b12 pero lo tienen en muy poquito si por ejemplo de origen animal tienen 100% tendría un 5 o un 10% de vegetal o de legumbres por eso se dice siempre que viene de origen animal no se encuentra en otra parte lo otro es mínimo y no nos sirve para cubrir las necesidades del metabolismo vale entonces uno sería las de origen animal y nos encontraríamos lo que son las carnes y otra sería el pescado azul el pescado azul también tiene grasas saludables que ayudan a combatir las grasas malas entonces lo que son las sardinas las erenques el salmón el atún la caballa todo esto tiene omega 3 y nos ayuda a eliminar bueno no a eliminarla sino a convertirla en energía que es lo mejor vale entonces ya llevamos proteínas animales y las de grasa saludable tendríamos las de la tierra las de la tierra las de hoja verde las de hoja verde tienen esa energía o esas propiedades que bueno hoy no os voy a hablar de propiedades de los alimentos porque os quiero decir alimentos que queman grasa o que nos ayudan a eliminar grasa entonces no me voy a entretener diciendo las propiedades de cada uno de los alimentos porque estaríamos aquí hasta vamos entonces ese sería otro de los alimentos los alimentos de la tierra de hoja verde como las coles coles de bruselas el brócoli las acergas las espinacas aparte de todas sus vitaminas o propiedades tienen hierro y el hierro va de la mano con la proteína porque van a los glóbulos rojos de nuestro metabolismo otra de las cosas son las legumbres las legumbres son muy saciantes tienen mucha fibra y nos ayudan a quemar grasa porque porque también tienen un poquito de vitamina b12 ese poquito de vitamina b12 que ayuda a eliminar la grasa junto con la fibra natural que tiene ya que esta fibra no la pelamos nos comemos la piel de la legumbre lleva todas sus propiedades y nos ayuda a eliminar grasa porque la convierte en energía que teníamos que hacer con las legumbres con las legumbres teníamos que tomar vitamina c para poder asimilar el hierro de la legumbre la vitamina bc también nos explique que no solamente estaban los cítricos que había en más cantidad por ejemplo en el pimiento o en otros alimentos que ya os di una lista y además os la dejé escrita en la cajita de descripciones la vitamina c para complementar o sea para absorber el hierro de las legumbres otro alimento sería el yogur el yogur debido a su calcio y a que que ha fermentado fuera y ya tiene unas propiedades se ha potenciado todas sus propiedades nos ayuda a metabolizar la grasa y a dirigirla al intestino entonces lo que es el yogur si lo potenciamos con los frutos rojos que son también quemagrasas o los frutos secos que también son quemagrasas ya os digo que tienen otras propiedades ya lo sé pero es que hoy hablamos de quemagrasa entonces si potenciamos el yogur con la vitamina o sea con las vitaminas con los frutos rojos y con los frutos secos hacemos que el yogur potencie más y nos ayude a eliminar grasa que tendríamos que hacer tomarlo solo fuera de las comidas porque así es como se activaría y como nos ayudaría a limpiar nos daría todas sus propiedades todas sus propiedades energéticas pero nos ayuda a que el metabolismo ayude a quemar grasa y a limpiarla ¿vale? el yogur muy importante fuera de las comidas el picante el picante activa la calor corporal y cuando el metabolismo tiene esa calor se activa para bajar la temperatura a un nivel normal en ese estado de que sube la calor y el metabolismo quiere bajarla quema 50 calorías está demostrado y además en la universidad de barcelona que lo he leído y entonces se ha demostrado desde 2012 se demostró de que el picante quemaba calorías vale ese sería otro de las cosas otra de las cosas es todo aquello que os dije con las infusiones hay infusiones que son verdaderas quemagrasas el té verde es un auténtico quemagrasa aunque tenga más propiedades es un quemagrasa el jengibre es un quemagrasa la canela la canela tiene muchísimas propiedades pero es un quemagrasas fabuloso yo lo utilizo por las mañanas en el café le echo un poquito la canela va súper bien incluso cuando hacéis un postre o cuando no queréis ponerle azúcar al café ponerle un poquito de canela es quemagrasa el café es quemagrasa si no nos tomamos cinco o diez yo que sé no yo me tomo dos cafés al día entonces esos cafés yo me los potencio un poquito con un poquito de canela muy importante y los tés los tés todos son muy saludables y cada uno de ellos tiene sus propiedades ahora como estamos hablando de quemagrasa os digo que el té verde es un auténtico quemagrasa los huevos los huevos son proteína y entonces es de origen animal tanto como el queso como con la mantequilla la mantequilla de origen animal también es buena lo único que no hay que abusar de ella ¿vale? los huevos los huevos son proteicos y el queso también estos nos ayudan a tomados por la mañana en vez de por la noche porque por la noche son de digestión lenta y nos harían daño serían tomados por la mañana esto nos ayudan a metabolizar la grasa ¿vale? y las alcachofas las alcachofas es otro de los alimentos que debido a su alta fibra es capaz de bajarnos hasta el colesterol tiene muchísima fibra incluso beber el agua de la alcachofa comida en cualquier dieta nos ayuda a bajar las calorías lo que son las grasas acordaros de los platos de la alimentación en todos ellos por eso se le llama platos saludables porque en todos ellos tenemos lo que es la proteína ¿vale? y lo que son los vegetales y nos ayudamos un poquito con los carbohidratos los carbohidratos nos dan energía pero nos dan grasa entonces hay que saberlos controlar yo os diría que sobre todo la proteína es necesaria y es quema grasa no es que sea quema grasa sino que la grasa blanca tiene la capacidad de convertirla en energía vale vamos a resumir un poquito la vitamina B12 hemos dicho que es de origen animal y de origen animal también tenemos el pescado azul el pescado azul al tener omega 3 también nos ayuda a bajar la grasa a convertirla en energía las legumbres nos ayudan a limpiar y por su alto contenido en fibra y sus pocas calorías nos ayudan a limpiar el metabolismo aparte de que tienen muchísimas propiedades y que las necesitamos son saciantes el yogur muy importante el yogur tomar yogur fuera de las comidas ayudaros de frutos rojos o frutos secos las infusiones infusiones como el jengibre la canela el café el chocolate el chocolate 10 o 20 gramos de máximo o sea del 70% vale a partir de ahí chocolate negro del 70% 10 o 20 gramos nos ayudan a quemar grasa vale otra de las cosas serían las verduras de hoja verde todos los alimentos de la tierra desde las las coles las coles de brusela las espinacas las acelgas todos ellos nos ayudan a quemar grasas son más grasas el picante el picante también nos ayuda a quemar grasa los alimentos integrales todos los alimentos integrales llevan la piel conservan todas sus propiedades todas sus vitaminas pero al ser los alimentos integrales conservan la cáscara y la cáscara lo que hace es que limpia limpia el organismo otra de las cosas que no os he dicho es el vinagre de sidra de manzana porque el vinagre de sidra de manzana nos ayuda a limpiar el hígado y a su mejor funcionamiento entonces si le echamos unas gotitas o la ensalada o sencillamente en el agua que nos vamos a tomar pues unas gotitas o un taponcito de vinagre de sidra de manzana nos ayuda a limpiar el hígado vale pues bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os ayude a eliminar grasas a empezar una buena dieta a entender mejor los platos de la alimentación y nada os voy dejando listas aquí abajo en la cajita de descripciones os apuntaré todos estos alimentos que ayudan a cambiar la grasa blanca por energía vale pues nada un besito para todos suscribiros al canal regalarme un like y nos vemos en el siguiente blog hasta pronto un saludo 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 un saludo